Nos vamos a un tour gastronómico, mi queridísimo Gonzalo, Oliveros y yo. A partir del día de hoy lo prometimos aquí en los micrófonos de QTF. Así es. Que me dice un fan adorado el fin de semana. Oye, me encanta el programa, pero nomás me explicas qué quiere decir QTF. Le digo, pues, ¿qué tal, Fernanda? Ah, qué güey soy, me dice. Ah, sí, tal cual. No, pero es normal. A ver, aunque hay, por ejemplo, Good Morning America en los Estados Unidos se conoce como GMA, ¿no? Sí, es que ya los nombres de los programas ya se redujeron a iniciales. Sí, así es. Que mañana voy a hablar de medios gringos, pero mañana. Y de hecho nosotros fuimos el primer programa, ¿te acuerdas? Fue una discusión brutal interna en imagen de esto. No, ¿quién va a entender qué es QTF? Pues lo entenderemos al cabo. Pero tenemos que ponerle QTF porque Good Morning America y todos estos ya le llaman GMA y tan, 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 entonces QTF. No, bueno, ¿y cuántas cosas no se utilizan ya más iniciales, no? Ya, exacto, exacto. ¿No? Gua. Te mando un gua, doble gua. GPI, gracias por invitar. Exacto. A-L-B. GPI, este, A-L-B. Nada más. H-D-A-C-S-C-H-P. Hijos de eso, ¿no? Sí, exactamente. Exacto. Así es, ¿no? Sí, sí, todo es con iniciales. Y todo es con iniciales rápidamente para que todo el mundo entienda, ¿no? Bueno, antes del Dr. Simi, el tour gastronómico. Decidimos que de los cinco restaurantes que están mexicanos, que están dentro de los 100 mejores del mundo, visitaríamos los cinco. Esta semana nos van a dar tiempo de la Ciudad de México, nada más. Hoy es el Puyol, mañana Roseta, pasado mañana Máximo Bistró y el jueves Quintonil. Y nos va a quedar pendiente el de Guadalajara. Alcalde, que en una de esas te la voy a cambiar y nos vamos al que está abriendo, que ya abrió Paco Ruano, en Singapur. En donde tiene un suflé de cochinita, así como... Se me abrieron los ojos así. No, no, a ver, espérenme un momentito, porque ayer lo publicó en su cuenta de Instagram. Y yo todavía le digo, oye, ¿y ese suflé solo puede estar en Singapur? Y me dice, sí, me voy a parar un momento, permítanme, 30 segundos. Oigan, ¿qué? Vámonos a Singapur. Imagínense las historias. Uy, Julio. Ve esto, ve esto. No, no, imagínense un profiterol, si se los puedo narrar así más sencillo, pero salado. Y es como, híjole, se me hizo como la masa del salbute, de adentro está la cochinita. Y es, y tiene forma como de una calabaza redonda. Así es, entonces, es como una costrita del salbute, y entonces tú lo vas abriendo y adentro está la cochinita pibil. O sea, de verdad, a Singapur, ya abrió en Singapur. Sí, bueno, me imagino que está asociado, o es el chef, este, huésped o algo, ahí. Y también venden el famoso arroz con leche. Uy, si van al alcalde, el arroz con leche del alcalde. Bien, bueno, pues dentro de ese tour gastronómico que ya les estaremos reportando todo desde allá, para que también sepan ustedes qué platillos hay, por qué hacen, por qué, qué hacen estos restaurantes, estos chefs, este ambiente, esta gastronomía, por qué los mantienen los primeros 100 lugares del mundo, que eso es muy importante. Así es. En fin, el resurgimiento del Dr. Simi. ¿Cuándo fue la primera vez que tú tuviste conciencia del Dr. Simi? Uy, a principios del siglo. A ver, hay que recordar que... Ay, hablaste como del virreinato. No, a ver, es que hay que entender algo que tiene mucho que ver con el sistema de salud mexicano, pero no de esta época, sino desde mucho tiempo atrás. O sea, hubo una época en donde lo que imperaba era la medicina de patente. Y entonces el gobierno de México dijo, bueno, es momento de que comencemos a autorizar los medicamentos genéricos. En México no existían los medicamentos genéricos. O sea, había una gran discusión entre qué medicamentos eran genéricos y qué medicamentos eran similares. O sea, que eran, pero no eran. Lo mismo, pero más barato. Y ahí es en donde surgió el famoso Dr. Simi. Un hombre, bueno, la botarga de un hombre bonachón, en donde además tenía muchos espacios mediáticos. Y entonces eso le daba como credibilidad a ese tipo de medicamentos, que al final terminaron siendo genéricos y siendo de una gran ayuda para la gente. Pero, fundamentalmente, la figura del Dr. Simi, pues la gente creció con el Dr. Simi. El señor González Torres intentó ser candidato a la presidencia en el 2006. No le fue bien, pero lo intentó. Pero siguieron las farmacias. Lo importante de esto es la manera en la cual la mercadotecnia del Dr. Simi ha sido muy buena durante este 2022. ¿Y cómo? Con dos cosas fundamentales. La primera es, a alguien se le ocurrió agarrar los peluches del Dr. Simi, estos peluches que se hacen por personas con discapacidad en Puebla, lo cual es encomiable, pero comenzarlos a aventar como regalo, que quede claro, a artistas en sus conciertos. Primero artistas nacionales y luego artistas internacionales. Entonces, tenías al Dr. Simi, que primero se le podía aventar, dime tú, a Las Pandora, ahí va, a Flans, ahí va, a Pedro Fernández, ahí va, a los del 2000 Pop Tour, ahí va, ¿no? A Matute, ahí va, a Alejandra Guzmán, ahí va, a los Killers, ahí va, a Coldplay, ahí va, a Rosalía. Y obviamente, pues muchos de estos artistas no tienen ni idea de quién es el Dr. Simi. Entonces, pues si te avientan a un muñequito de un señor amable, ¿no? Peloncito y con bigote, dices, ¡ay, qué bonito! Y a Rosalía le aventaron la colección completa. O sea, si hubiera sido como los pitufos, que había pitufo de todo, o como Barbie, ella tendría la colección de Dr. Simi, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual ha creado ya una discusión de a qué artistas sí y a qué artistas no. ¿Por qué? Ahí viene Rammstein a México. Y en el espectáculo de Rammstein se utilizan fuegos artificiales. ¡Fuego! ¡Fuego! Así, llamas, llamaradas. Entonces, imagínate que te avienta un Dr. Simi y que se incendia. Entonces, el propio Dr. Simi, lo que ha hecho, les digo que son unos genios, es, se disfrazó de bombero la botargota y dice, ya estoy listo para ir con Rammstein. Entonces, si les avientan los estos, pues ya estoy listo para pagar a los Dr. Simis que les avienten a los de la banda. Bien bajado el balón. Muy bien bajado. Bien bajado el balón. La mercadotecnia es muy buena. Tan buena que si uno va saliendo de la Ciudad de México, de pronto, en una de estas colonias que están alrededor, a alguien se le ocurrió crear la colonia Simi. ¿Sabes a lo que me refiero? Pintaron las casas de azul, blanco y rosa. Y de pronto, según la perspectiva, lo que ves es la cara del Dr. Simi. Así a lo lejos, entonces vas en la carretera y de pronto volteas y ahí está el Dr. Simi. Obviamente, pues, lo que tú ves a lo lejos es esta cara del Dr. Simi, pero para la gente que vive ahí, pues es una mejora enorme porque le pintaste una casa que de otra manera no hubiera tenido los recursos económicos para que su casa esté reluciente. O sea, es una buena mercadotecnia en donde también estás ayudando a la gente. Bravo, ¿eh? Paloma para quien se le esté ocurriendo este tipo de... Mejor esto que, para quienes no se acuerdan, hace como unos 17 años, la discusión era... ¿Te acuerdas cuando tiraban a los Dr. Simis afuera de las farmacias? Que bailaban los Dr. Simi y entonces llegaban unos y el reto viral, imagínense ustedes, era tirar a los Dr. Simis. Pues muy complicado, ¿no? Ahora lo están haciendo muy bien. Muchas felicidades a quien esté haciendo toda esta campaña de mercadotecnia. Lo de las casas es impresionante, ¿eh? Les voy a mandar una imagen a través de Twitter, arroba QTF. Impactante la imagen de las casas. Claro. No, porque además... O sea, tú lo ves desde el aire. Sí, o vas en la carretera. O sea, vas literal en la carretera y de pronto dices, ¿qué es el Dr. Simi ahí? Pues claro, porque la pintaron de una forma muy adecuada y yo me imagino que esto lo van a replicar en otras partes del país. Ahora, nada más voy a pedir un favor. Sí. Solo del Dr. Simi. No se les vaya a ocurrir, por el amor de Dios, que ahí vienen las campañas políticas. Ay, no, no, no. Poner caras de políticos o anuncios políticos. No hagan eso. No hagan esa estulticia. O sea, no copien de mala manera lo que está haciendo la gente. Imagínate nomás que vas volteando y ves la cara de... Ya no voy a decir quién. Pip. ¿No? No, 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 no. Así, vas volteando y ves la cara de quien tú quieras. ¿No? Sí, pero tampoco lleguen a los... Otra vez los pendones, a gastar papel. No, no, no. Eso ya es de viejitos, ¿no? Eso ya es anquilosado, eso ya no sirve. Convenzan a la gente con acciones e ideas. Claro. Y regreso, qué bueno que el Dr. Simi haga eso, pero fundamentalmente, pues qué bueno que esté ayudando a una población que necesita medicamentos a su alcance. Pues ahí el tema, mi querido Gonzalo. Te mando un abrazo de aquí al escritorio de allá. Y mira, muy afortunada porque te veo al ratito. Ya, legal. ¿Vas a ir a TV Azteca primero? Ahorita voy para allá. Somero, nos vemos entonces en el restaurante 2.30 de la tarde.